¿Vos no querías vivir como en el primer mundo? Bueno, a partir de mañana, acá en Argentina, van a restringir la circulación, igual que hicieron en España y en Francia. Sí, no, lo iban a hacer para el lunes, pero llegaron versiones que ya estaban armando la clandestina del reventón. Y era una fiesta que iban a hacer desde el viernes a las 3, 4 de la tarde, y iba a terminar el lunes tipo 7, 8 am. Claro, entonces dijeron, no, lo adelantamos y la empezamos ya mañana mismo. Y sí, en un ratito ya anuncian las medidas, parece que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana tenés que estar metida dentro de tu casa, no podés asomar ni la nariz. No, bueno, no sé cómo es que lo van a controlar, eso lo sabe Dios y Alberto nada más. Pero por las dudas no te arriesgues, ¿viste? ¿Qué te cuesta? Sí, yo sé. Y sí, los restaurantes van a tener que... ¿Sabes qué podemos hacer? Implementar la costumbre también de Inglaterra, que viste que ellos cenan tempranísimo, tipo 7, 8 de la noche ya están cenados. Y cada vez nos vamos acercando más hacia ese primer mundo. Claro, tipo 7, 8 cenadas y tipo 10, 10 y media ya estás en la cama durmiendo. Si estás mirando este video en YouTube, podés apretar acá abajo donde dice suscribirse y te unís a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!